Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. ¿Riquelme quiere fortalecer Boca para junio? La joya que ya luce para volver a Boca Juan Román Riquelme sorprendió con el desempeño de una joven promesa de Boca que juega en su nuevo club. Ya es costumbre que Juan Román Riquelme intente traspasar a jóvenes que no tienen cupo en primera de Boca a otros equipos del fútbol argentino para que sumen metraje y ganen experiencia en la máxima categoría. Es exactamente lo que se controla con una joya que no le pasó a Hugo Ibarra y cambió de club para ganar más minutos, ahora lo está rompiendo todo con su nuevo equipo y Riquelme lo toma de la mano para cuando lo vuelva a tener en Boca de Junior. Se trata de Maximiliano Salazar, quien fue una de las figuras de la reserva de Boca durante el 2022 e incluso debutó en primera con el conjunto azul y oro. Ahora el mediocampista de 21 años está deslumbrando a todos con su juego en platense. Salazar fue titular en los dos primeros partidos de Calamar en la Liga Profesional y tuvo una actuación perfecta para el empate inaugural ante Newells y luego para superar, ni más ni menos, a Independiente como visitante. Juan Román Riquelme, emocionado por tenerlo de vuelta en Boca, sigue de cerca su evolución. ¿Cuando Maximiliano Salazar vuelve a la Boca? A principios de 2023, Maximiliano Salazar fue cedido al platense por un año, libre de costo y sin opción de compra, con el objetivo de comenzar a explorar su potencial en primera división, mientras Juan Román Riquelme esperaba su regreso a Boca. En cualquier caso, sabiendo que Salazar tenía muchas posibilidades de hacer un gran rendimiento con Brown, Riquelme puso en su contrato en junio una cláusula de play-off para poder acabar antes de tiempo con la remontada del centrocampista, si así lo prefería. De esa manera, ¿volverá a mediados de año?